hola jóvenes y jugonas y bienvenidos a mi canal darchi que no estoy a este capítulo 81 de sainz sella wikening sitio sin sainz sella bien bueno chicos ayer le di caña al equipo este nuevo que os dije en el capítulo anterior que más o menos enseñó un poco cómo iba ya lo he retocado un poco más en profundidad ahora os lo explico para que veáis cómo ha mejorado bastante no está todavía a full vale vuelvo a decirlo pero está muchísimo mejor que ayer y ahora voy a explicar lo importante de la fortuna para la espera saga galaxia fantasma bueno ahora os voy a explicar cómo lo he mejorado y tal por cierto me queda nada para conseguir los mil diamantes y bueno vamos a ver primero que nada regalo voy a pinchar en la estatuilla de atena porque sabe no tira mierda en serio vamos a reclamar las cosillas de mierda como esto participa el tesoro gran patriarca tres veces para esto se hace fácilmente se le dice una invocación normal tres veces para esto es bastante fácil de hacerlo ahí correo a ver cuántos diamantes me dan 40 bueno algo es algo ostia hay 90 más por aquí no sé por qué estos acaban de dármelos ahora mismo no porque no me han dado reclamar todo mira ostia 190 me acaban de dar 230 diamantes ahí by the way eh madre mía pues ya ha llegado 1071 jajaja estupendísimo jajaja me parece maravilloso eh bueno vamos a comprar las tiradas y tal y bueno ya tenemos más tiradas ahí acumuladas eh para posee para así para posidón que lo salga o no ya es otra cosa pero intentarlo lo vamos a intentar os vuelvo a recordar que sería un 0,16% de probabilidades de que salga eh estamos hablando de de que la posibilidad de que nos toque es ínfima si nos toca como si no hubiera tocado la lotería igual eh osea que ojo jajaja nosotros lo vamos a intentar por todos los medios posibles como siempre pero bueno 5 piedras por 600.000 si está bien no está caro y además dinero te sobra en este juego tengo 76 millones llaves jajaja bueno voy a comprar esto ya que tengo 2000 a la 11 tiradillas más de región que tenemos por aquí esta mujer venga comprala no se porque la compro lo juro la compro por comprar eh ehhh 6% 92 está muy bien además no honor venga compramos esto esto ya ni lo hice ayer como podéis ver porque como ya tengo el personaje ya es que esto es odioso hacer esto a ver que es bueno hacerlo una vez y ganar una vez para conseguir el cofre te puedo con una tirada buena lo que pasa que ayer es que no estaba fuera de hora hoy si hoy acaba de empezar empezaba a las 12 o las 12 y cuarto así que hoy si podría hacerlo y compraría piezas de esta mujer para ir coleccionando más de ella obviamente en cosmos 200.000 pelas un cosmos rango ese de este bueno si fuera ese ese nadie lo pensaba pero como no es vale ahora os explico lo del equipo eh dadme un segundo que reclame cosas y ahora nos metemos con eso de cabeza vamos a los eventos primero venga os doy esto la rueda de la fortuna los objetos seleccionados no volverán a adquirir espérate detallada del 23 de diciembre a las 5 hasta el 25 osea 2 las almas estereares se pueden usar durante el evento de la rueda de la fortuna por obtener recompensa las almas estereares se pueden comprar en la tienda de paquetes cada uno de los sorteos requiere un número diferente de almas estelares participa 10 veces te dará todos los objetos disponibles en los premios las almas estereares que no se utilicen se guardarán para utilizar el siguiente evento de la rueda de fortuna vale primer sorteo gratis segundo 20 diamantes tercero 50 cuarto sorteo 2 almas estelares 5 almas estelares osea que me tengo que gastar 50 diamantes 70 diamantes para el tercer sorteo es decir los tres primeros sorteos a esto es para intentar sacar a este hombre vale y esto es que no lo tengo tío esto no puedo gastar esto esto es para el séptimo o el octavo sentido al contrario esto no tengo que dar para usarlo osea podría hacer el primero gratis a ver que sale yo que se venga 30 flores oh wow el segundo supuestamente cuesta 20 diamantes no? si el tercero 50 tengo que estar los 70 diamantes en hacer esto es un poco en plan que te toque un hombre lo suyo sería que te tocara o este hombre saga laberinto de Géminis de evento conmemorativo esto es como una ropa ¿no? una skin esto también vendría bien las 20 piezas de radamantis o las dos tiradas estas vendría genial tío pero bueno sería invertir 70 diamantes que lo mismo lo hacemos luego voy a reclamar esto vale y... está todo reclamado así que cabaña navideña esto que es anda esto hay que conseguir estas cosas para poder conseguir esto es una ropa ¿no? es un aspecto de zoom eh tampoco que me interese demasiado pero oye lo intentaremos sacar lo que pasa es que no se como se consigue esto misión de recolección de navidad durante el evento canje estos precios pero ¿cuál es el evento? ¿dónde está el evento? es la pregunta aquí está misión de recolección de navidad inicia sesión diaria vale tengo que iniciar sesión interactúa con caballeros tres veces al día participa en la arena de caballeros tres veces a cada día vale esto se hace seguro vale ¿cuánto nos cuesta? primero nueve nueve y nueve tengo uno y uno vale uno y uno inicia sesión diario vale estos todos los días igual ¿no? consume 60 de vigor esto lo hacemos seguro sube el nivel cualquier caballero cinco veces todos los días esto se puede hacer y participa en la arena de caballeros esta es la jodida que no sé cómo se hace esta de interactuar con caballeros ah interactuar con caballeros es esto ah cinco veces eran ¿no? ¿cuántas veces eran? o tres me he fijado ¿cuántas veces eran? tres veces al día entonces si hago así por ejemplo ¿eh? si me vengo a por ejemplo ahora vamos a probar con el equipo bueno vamos a probar a ver si puedo vencer a esta gente vamos a interactuar ¿quién es el que tiene la barrita más alta? nadie no están todos por abajo del todo ¿quién es el que tiene menos nivel? ay mira esta mujer me vendría bien conseguir una pieza una de ellas vamos a hacer esta tres veces ¿no? pues una cuando los siguientes caballeros he oído como gran patriarca acción una dos eso es muy pesimista quizá algunos sean capaces de evadir de destino dos y tres lo mismo vale se supone que he completado el evento este ¿no? a ver correcto mira que bien a punto de hacer lo demás se hace rápido es fácil esto está hecho seguro chicos bien esto me gustaría gastar los 50 diamantes en comprar una de estas antes de gastarlo en lo otro la verdad a ver si podemos esto me lo quedo mira 50 diamantes por gastar un total de 300 diamantes claro he comprado 1000 pues mira estos 50 diamantes los vamos a como me lo han dado gratis por gastar los 1000 lo vamos a invertir en lo vamos a invertir en comprar esta tirada gratuita perfecto bueno gratuita la tirada de las buenas ¿vale? y esos 90 diamantes los vamos a invertir 70 de ellos en lo del bingo ese a ver la ruleta esa a ver si nos toca algo épico a ver si hay suerte chicos esto estaría todo venga vamos a probar suerte vamos a gastar 70 diamantes en sacar las dos cosas que podemos sacar por diamantes que ya luego pide los de estos estelares que es esto y esto como que no ni de coña eh no porque esto hay que comprar con dinero real iba a ser creo venga el segundo intento a ver que sale ay dios 120 corazones en serio y el último que son 50 diamantazos pero que de algo bueno tío mira mira perfecto perfecto las dos tiradas me conformo me ha costado 50 diamantazos pero mira me parece maravilloso tío ya lo que pasa que me pide dos de estos que no tengo tío no se puede conseguir de ninguna manera hay que comprarlo con dinero real creo es que es eso si se puede comprar con diamantes pero como no se puede pues estoy en la mierda pues ya está aunque creo que se pueden conseguir en el octavo sentido haciendo las misiones del octavo sentido pero cualquiera se mete a hacer eso pues más que tampoco lo puedo no tengo poder para ello ahora mismo vale esto estaría todo reclamado hemos visto los eventos estos nuevos vamos a la legión a reclamar las cosillas rápidamente reclamar todo a ver que me toca por aquí estupendo 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 asistencia nada venga os mandamos gentuza a sacar material del bueno a ver si con los cofres que tenemos nos conseguimos al vayan este de posidón tío de los caballos de posidón no me faltaba nada mira ha mandado una pieza de saca no me lo puedo creer gracias no se que no ha sido pero bueno ha sido Manu muchas gracias Manu sigo pidiendo a ese hombre a ese saca a este saca hay que sacarlo si o si si podemos ehh disponer de todo el día los cofres tengo para ir al cofre si a ver que nos toca y nada nada útil vale osea que si que me venga bien ahora mismo calabozo de legión ehh esto no estará muerto el tío ni de coña ayer estaba al 70 o el 80% y estará al 60 del 60 al 70 más o menos de hecho veis al 71 sabía yo pues vale este hasta que no pasen 3 o 4 días no morirá eh así que este podemos olvidarnos de él bastante ahora mismo vale ya hemos acabado con la legión creo no o bueno no reclamar un cofre no se vale bueno un cofre no lo que te regalan esta gente siempre mira 50 diamantes que bien bueno pues estupendo gracias legión no me esperaba eso pero ok vale pues me quedaría solo reclamar las cosas del maestro y ya podemos ir a lo que vamos de momento 22 de esta voy a dejarlo ahí que se acumule y esto y esto muy bien vale 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 por cierto cuantas tiradas tengo ahora mismo tengo 127 más 1 128 eh ojo voy a hacer las tiradas mierders hay un locro por ahí no o un evento de estos para conseguir tiradas mira mandado de rango B eh con la tontería no está mal fantástico vale donde era a esto era no se le dice la invocación normal tres veces sabía yo que en algún sitio de esto digo en algún sitio de esto había algo que hacer de esto vale ya lo que me quedaría sería sería participar aquí en la arena de caballeros tres veces era no venga venga vamos a participar tres veces aquí vamos a cinco de siempre me da igual ahora mismo esto me da igual ganar que perder perdido bueno que pena venga perdido perdido y esta que la gana la pierdo también perdido también oh dios mío autoricemos a ver si puedo ganar una aunque sea me han bajado de platino a oro no hay problema vale mira hemos ganado una menos mal y no llega platino por cinco puntos de mierda reclamamos los llevantes vale y ahora esto de aquí es lo que vamos a probar ganado 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 y porque esta gente no están están sin ganar no sé ahora lo veremos vale a lo que iba ya podemos ver el equipo bien ya sabéis que la alineación es esta esta alineación la que estábamos usando pero yo estoy preparando la nueva que es la que enseñó ayer que es esta de aquí vale bien ya ha encontrado eh sabéis que el espacio de lo que sea el personaje este de Atenea hay que cambiarlo por sacar a Arayashiki ¿no? el Saka este con los ojos abiertos es el Molong el que está intentando sacar pero tenemos reemplazo en caso de que lo mire bien y en caso de que no tuviéramos ese Saka hay un reemplazo que sería el Iki que si tenemos que es el Iki legendario que no sé dónde está porque lo estoy subiendo este Iki vale este Iki es el reemplazo en caso de no tener a Saka por lo que habría que meterlo en el equipo no lo he metido porque todavía como podéis ver está a nivel 25 entonces si lo meto lo van a reventar pero que es el reemplazo vale oficial en caso de no tener a Saka bien por lo demás como podéis ver y si no lo sabéis arriba os pone el orden de acción de los personajes vale el 1, el 2, el 3, 4, 5 esto quiere decir que cuando estéis en una batalla el primero que va a atacar es el que tenga aquí el número 1 en este caso el primero que va a atacar es este ¿no? el segundo sería Kiki y el tercero este ¿veis? así, así, así en ese orden vale fijaos el orden tiene que estar exactamente así es importantísimo que el orden esté así es decir la primera que tiene que atacar es esta mujer porque le tiene que poner el doble turno a este hombre el segundo tiene que ser este tío para que ponga el aumento de energía vale este hombre le tiene que meter los dos aumentos de fuerza a Saga ok esta tía ataca es normal y corriente este tío le mete el aumento de daño final a Saga y Saga cuando ataca cuando le toque a él que es el último como podéis ver es cuando ataca y hace el daño ese súper fuerte de la hostia bien ahora esto sería así ahora como configurar a esta gente lo que serían los como era no se podía como era no se podía hacer desde aquí voy a tener que ir al si bueno como configurar esta gente para que vaya bien para el tema de las velocidades y eso pues eso se hace con los cosmos vale vamos a coger esta mujer por ejemplo la luna vale y miramos sus cosmos como podéis ver tiene esto aquí que pues le aumenta el ataque cósmico defensa y tal que esto da un poco bastante igual pero lo tenemos puesto esto más de lo mismo da bastante igual porque bueno aumenta la defensa y tal pero si os dais cuenta no están subidos de nivel están todos en más uno sin embargo este es importantísimo que lo pongáis porque este dice que el daño recibido se reduce a un 15% y lo más importante aumenta la velocidad más 17 vale y estos tres que veis aquí están subidos a más 8 ¿por qué? más 8 más 7 ¿por qué? porque estos aumentan la velocidad ¿veis? velocidad a más subáis más va subiendo la velocidad por eso está todo tan mejorado esto que hasta ayer un montón de cosmos en mejorar si os dais cuenta aquí de mejorar gasté todos los de rango B que tenían un huevo los gasté todos solo me quedan estos de rango B y ya empezaría el rango A que ya estos no los quiero gastar pero los de rango B los gastáis sin problemas todos pues ahí tenéis ¿vale? tiene que estar así es importante que esta mujer sea la primera en atacar por eso hay que aumentarle la velocidad todo lo que se pueda esto sería esta mujer ¿vale? después nos vamos a uy que me caigo el segundo turno lo tiene Kiki Kiki como podéis ver todavía no está en 60 tengo que subirlo a 9 niveles que me quede sin experiencia y sin corazones pero es imperativo que este señor sea el segundo en atacar ¿vale? tengo un nivelito y dos vale como decía es importante que este sea el segundo en atacar bien sus cosmos sus comos pues son estos todos estos de aquí de nivel 1 que bueno es más de lo mismo este no hay que meterle mucho sino simplemente un poco de todo lo único que tenéis que tener en cuenta es que no le pongáis nada que le aumente la velocidad ¿vale? y diréis ¿por qué? porque este tío tiene mucha velocidad ya de por sí él solo entonces él si le quitáis los comos a por ejemplo a la tía antes de que os enseñe antes a luna este tío sería el primero en atacar porque tiene una velocidad de la hostia por eso tiene la otra los comos tan subidos de nivel porque es que si no no adelantaban este la velocidad ni de coña ¿eh? y este combo que tenemos aquí veis que aumenta la vida y tal esto lo he dejado para cambiarlo ahora con vosotros vamos a desequipar este y como os he dicho con lo importante de la velocidad hay un combo de estos que lo que hace es que te aumenta la velocidad que es este ¿veis? el daño recibido se reduce un 15% y aumenta la velocidad pero hay otro no es este solo que este ¿veis? aumenta la velocidad en 6 no este no es el que queremos hay otro que está más abajo que es este creo que era este es no estoy seguro si era este no, este no es ¿cuál era? había uno que aumentaba ¿cuál era? había uno que que aumenta la velocidad del equipo entero en 10 puntos si no recuerdo mal ¿dónde está? aquí la velocidad de todas las unidades aliadas de todos los tuyos aumentan 10 puntos pues este es el que le vamos a poner ¿vale? tengo uno SS voy a poner este primero pero vamos que el SS me lo guardo para luego asignar ¿vale? ¿qué quiere decir esto? que ahora mis unidades mis unidades van a subir pues la velocidad 10 puntos todos el problema que tengo aquí ahora es que este también da 6 puntos de velocidad lo que significa que a lo mejor ahora al poner esto la he cagado ¿qué quiere decir esto? que a lo mejor ahora ataca primero Kiki vamos a ver si es verdad le damos aquí a alienación segunda alienación ¿veis? por el cambio que acabo de hacer Kiki ataca primero porque tiene más velocidad que esta mujer y esto no nos interesa lo más mínimo que no pasa nada ¿eh? podéis poner a este primero la verdad lo que pasa es que hay que tener importante el cosmos de hay un personaje de los que acabo de poner no pasa nada porque este sea el primero ¿eh? fijaos lo suyo lo que pasa es que para no liarte lo suyo es por el primero Freya pero no pasa nada aunque estén estos primeros antes que los otros es lo importante estos dos tienen que ser los primeros siempre ¿vale? entonces como os decía esto aumenta la velocidad de todo el equipo y ¿por qué estoy haciendo tanto hincapié en la velocidad? porque este equipo se basa en la velocidad ¿vale? si no atacas tú primero te revientan bastante rápido entonces lo más importante es que tú ataques primero antes que nadie para poder meter el primer golpe con Saga y dejar hecho polvo al enemigo si no lo matas a la primera ya sabéis a la segunda lo matáis seguro porque si no os revientan es importante que vosotros seáis los primeros en atacar a más velocidad tengáis mejor ¿vale? vale este sería Kiki vamos a meter ahora al que sería el tercer personaje en atacar seguramente sería Atena que nos da igual dejémosla como está y ahora sería el siguiente este señor ¿vale? este señor también tiene mucha velocidad el solo de base entonces es importante que no le metáis nada que le aumente la velocidad como podéis comprobar lo que sí es importante veis aquí es que le metáis vida yo le metió vida ¿por qué? porque tiene que aguantar hostias básicamente entonces a meterle vida lo demás ya pues veis un poco en plan así rollo pues ataque físico y tal veis y bueno que aumente la vida veis la vida es importante en este personaje y aquí más de lo mismo veis que todo le aumenta la vida veis es importante que tenga mucha vida bien eso sería el del chico del tío del lobo y por último pero lo menos importante bueno penúltimamente mejor dicho el hechicero este que este también es importante que le pongáis pues aguante también vida vale porque ya digo tiene que aguantar más vida veis el completo y un poco de velocidad para que ataque el primero antes que se haga es importante recordad que se haga tiene que ser el último vale y este pues aquí tiene puesto también lo del aumento de velocidad veis a todos los aliados bien y el último ahora sí que sí sería saga que este es el que hay que chitar recordadlo eh bueno lo primero recordad que hay que subirle esta habilidad al nivel 5 lo más rápido que podamos en este caso yo no puedo con esto tres libros más vale pero lo más rápido que podáis subir esto y luego los cosmos yo lo tengo puesto así me explico este cosmos no es el que hay que poner aquí vale este es el que puedo poner yo ahora de momento voy a desequiparlo para que veáis los cosmos yo le he puesto este porque sube el ataque cósmicos y el daño cósmico pero 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 no es el mejor la mejor opción es este de aquí abajo veis que lo aumenta el ataque cósmico dos veces lo que pasa es que como no tengo ninguno pues de momento estoy poniendo el otro pero el importante es este vale tenéis que conseguir tres de estos y colocárselo porque lo aumenta el aumento sería seis veces seis seis veces el ataque cósmico vale entonces sería la hostia del daño de momento como no tenemos eso vamos a tirar con un ataque cósmico en lugar de dos y dos bueno y crítico vamos a ponérselo como podéis ver están todos subidos más seis por lo que tengo el ataque cósmico de este hombre ahora está subidísimo vale seguimos con eh con esta gente de aquí que lo que hace es eh pues subirle un poco lo que es la vida y demás no y la defensa y eso para que aguante que estos tres como podéis ver están solo subiendo nivel 3 por lo mismo y luego esto de aquí de la derecha si sube el ataque cósmico vale y lo suyo es ponerle estos tres del pájaro este vale porque este sube el ataque cósmico pero sube el ataque cósmico una verboridad y el ataque crítico que es importante crítico cósmico eh haciendo daño cósmico hace más crítico así que es importante que pongáis los tres pájaros como no tengo tres pájaros solo tenía uno pues he puesto dos libros que lo que hace es subir ataque cósmico también y además se cura cuando ataca y le aumenta un poco la vida vale pero bueno aunque lo de la vida no puede no está porque tienes que tener tres libros puestos en lugar de dos libros y un pájaro ¿no? pero bueno ya me entendéis lo importante es subir el ataque cósmico como podéis ver todo está subido nivel 7 nivel 6 nivel 6 entonces todo esto estas tres y estas tres le suben un montón el daño cósmico a nuestro amigo de saga y este de aquí el de en medio que está subido nivel 5 lo que hace es que lo aumenta las defensas ¿veis? defensa física cósmica todo esto defensa defensa y lo más importante es lo de abajo leedlo aumenta el daño en un 40% contra unidades con más del 70% de vida es decir como tú cuando atacas el enemigo tienen todos el máximo de vida le va a hacer un 40% más de daño que tú le hagas ¿vale? si tú le haces 1000 le haría por ejemplo 1400 de daño porque le haces un 40% de daño es importante esto y bueno fijaos el daño cósmico que tengo que tengo 1104 ¿vale? solo con estas cosas que he puesto ahora si vamos al personaje en sí a sus estadísticas que es por aquí fijaos en el ataque cósmico que está en rango S ¿por qué? porque el ataque cósmico ya de por sí hace 2.121 más todo lo que he puesto en cosmos 2.237 o sea ahora mismo este personaje hace 4.300 y pico de daño ¿vale? y eso sin meterle el tema de los buffos que le meten los otros personajes que seguramente cuando le metan el buffo veréis que ahora ahora en batalla lo probaremos veréis como de 4.000 y pico va a estar pues mucho más porque subirá a lo mejor 1000 puntos más 2000 puntos más de ataque ¿vale? vuelvo a decir esto es el ataque es el equipo ya medio medio hecho 100% todavía le queda bastante le queda todavía subir aquí que al máximo nivel bueno al otro igual pero bueno hacer algunos cambios los combos que me faltan pero está ya bastante cheto el equipo vamos a jugarlo aquí para que lo veáis contra por ejemplo este si, si, quiero entrar a jugar con este señor y vais a ver ahora como tiene que funcionar el equipo es importante ah por cierto hay uno de ellos que tiene un cosmo de los grandes o lo he quitado no me da cuenta a lo mejor se lo quita el tío del lobo no me da cuenta eso se va a ver ahora puede que lo haya liado ¿eh? no estoy seguro ¿le ha liado? espérate que a lo mejor le ha liado ¿eh? se va a ver ahora aquí no le ha liado ¿veis que? que tengo 3 bolitas ¿por qué? porque hay un cosmos de los especiales que se le pone a esta gente que te aumenta más uno la energía cósmica esto es importante tenerlo ¿eh? vale con este hombre como decía hacemos así y tendré ahora 5 ¿veis? 5 con esta mujer recordad le dais el doble turno al señor este del lobo el señor del lobo le da esto a saga las dos veces una ahí está y 2 ¿vale? athena ataca normal da igual porque este personaje ahora mismo no hace nada uy ataca este primero bueno este hombre le mete esto que os recuerdo dura dos turnos a saga y ahora mismo saga si dejamos pulsar personaje fijaos el daño total que hace hace 4.000 vale 4.300 de base más 2.600 que le metió en bufos estamos hablando de que hace 6.000 ¿cuánto? 300 casi 7.000 de daño tío casi ¿eh? hacemos así y mirad la vida de los enemigos murieron todos jajaja a que está rotísimo el equipo tío jajaja y está vuelvo a decir todavía no está fino ¿eh? tened en cuenta que mirad este tío todavía no está al nivel 60 y este tampoco porque todavía no lo he terminado de subir y no solo eso que tengo que terminar de ponerle bien los combos que este no tiene los combos suyos los buenos buenos porque ya ha dicho que me faltan 3 combos que todavía no los he conseguido pues eso cuando lo tenga todo fino es una puta barbaridad esto es una locura ¿eh? pero ya habéis visto que va bien no lo siguiente el equipo vamos a darle otra vez os vuelvo a recordar que tiene que ir el orden como está puesto o ataca primero Kiki o ataca primero Luna pero tienen que estar en este orden ¿vale? tiene que ser primero, segundo, tercero tal como está ¿veis? primero, segundo, tercero o esta primera, este segundo y este tercero pero estos dos uno de los dos tiene que ser el primero siempre siempre es importantísimo ¿vale? ponemos esto le damos a este otra vez aquí ¿vale? ahora tiene el doble turner del lobo el del lobo le pone estabilidad de nuevo pues las dos veces a Saga una por aquí y otra por aquí cuando tengamos aquí a Fenix pues atacaremos de alguna manera como ahora mismo no lo tengo pues atacamos con esta mujer este hombre le pone esto a este otra vez y ahora cuando ataque a nuestro colega que os vuelvo a decir fijaos el daño es que es una puta barbaridad estamos hablando de tres son seis mil trescientos y pico más es que estamos hablando de siete mil de daño tío siete mil de daño fijaos ¿eh? disfrutad todos muertos habéis visto que hace veinte mil de daño diecisiete mil de daño es una puta barbaridad tío pero a que os mola el equipo un huevo sigo diciendo que todavía no está a full ¿eh? vuelvo a decirlo que estáis viendo los efectos del equipo y todavía no está cien por cien ni siquiera está completo el equipo porque me haría falta el suyo por decir sería Saka a la Yashiki y en caso de no tener a Saka como yo pues tendréis que meter a Iki la versión legendaria y quitar Athena ¿vale? esto voy poco a poco es que tengo que terminar de subir porque no tengo experiencia para hacerlo pero cuando tenga el equipo full va a ser la hostia ya veis el daño que hace es que es una puta pasada tío es que hace una barbaridad de daño colega es que hace una locura de daño tío pero una locura vamos a probar el equipo no lo he hecho esto ¿eh? voy a probarlo en... aquí no coño en la historia de los personajes ya sabéis esto que estamos haciendo a probarlo aquí a ver contra la historia de Sunda Andromeda avanzamos un poco en ella ¿vale? son peleas rápidas ya sabéis simplemente pelear ya está dicen dos tonterías y es pelea me gustaría cambiar a mi equipo este equipo no lo quiero aquí dice detente maestro es una ceremonia de sacrificio esto es lo que es un pillo está listo para morir si ni siquiera puede librarse de las cadenas de Andromeda entonces no es lo suficientemente digno para ser el caballero de Andromeda vamos a cambiar el equipo lo que pasa que aquí no me dejan modificar no, aquí lo tengo que hacer yo a mano tengo poco tiempo a ver, habría que meter a esta mujer por ejemplo por este señor vamos a meter ahora a este hombre por este por ejemplo a Kiki a este el del lobo por este ¿vale? ¿quién me falta? me falta alguien no sé quién es ay dios ¿quién me falta tío? a ver, tenemos puesto ¿dónde te tiene que quedar? te ha puesto este te ha puesto este ¿quién me falta aquí tío? a coño no 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 ¿qué me falta tío? está Kiki está este que tiene que ponerle este de especial a ver, tú le das dos veces a este este pone el doble de turno este pone este y este pone ah ya están todos ¿no? y saca coño están todos joder yo no sé que estaba pensando están todos chicos es que me sobró va a Saori pero como está puesto el de Andromeda no podemos cambiarlo hostia que está en automático mierda uy 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 aún así en automático creo que estaba haciendo la combinación perfecta eh creo que sí vamos a darle aquí eso se va a ver ahora voy a cambiar esto porque si no no pincho bien en el tío ¿cuánto daño haces? ah pues sí mira lo ha hecho eh me han hecho la combinación incluso es un automático tío a ver el daño que le haces tanto ahora madre mía no los ha matado del todo pero oye ahí está eh eh como tengo dos de energía podemos intentar paralizarlo ¿no? para que no haga sus mierdas estupendo son dos oleadas eh casi me han matado tío bueno esta gente como podéis ver le falta lo que os decía es que la velocidad es importantísima tío os recuerdo que este tiene el aumento del que me han matado él lo tiene puesto para dos turnos este sería el segundo turno este por qué ataca tres veces ahora no lo sé pero están muertísimos esta gente eh como podéis comprobar oleada 2 el problema es que tengo un tío menos y no me gusta eso oye 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 Tomor el equipo como decía es irgendwie no esta todavía full ni de coña aún así os recuerdo que este equipo no esta echo cien por cien para las batallas de historia ha hecho para la batalla de pvp para todo ese rollo vale de hecho voy a perder seguro Venga, matadme No es un equipo para aguantar oleadas ¿Vale, chicos? ¿Por qué? Porque las oleadas va por velocidad, como decía Entonces, si es una sola batalla, si ganáis Porque si tenéis más velocidad, ya veis, hacéis un daño de la hostia y ganáis Está hecho para el duelo agráctico Para el... Para esto, para el duelo agráctico Para la arena de caballeros Para esas cositas donde pasa el entrenamiento Donde solo es una pelea rápida y ganáis seguro El equipo este nuevo que os digo que es la hostia Es imperativo que sepáis eso, es importante ¿Vale? Para lo que sería la historia y demás Tenéis que hacer un equipo de caballeros fuertes Rollo rango ese, como el que yo tengo normalmente Como el otro equipo, vamos, que tengo Como este de aquí Que le quité, por cierto, a Acuario Porque Acuario, como esta gente se comió toda la energía Pues Acuario no hacía nada Y para lo que hacía, digo, pues prefiero esta mujer que por lo menos resucita ¿Vale? Y cambié a Acuario por Saori En el equipo este normal, que es el que suelo usar, ya sabéis Este es el equipo que uso Para lo que sería la historia ¿Vale? Más o menos Y cosas así, ¿no? Misiones así, o lo del libro Este es el rollo que acabamos de hacer Y este equipo, por lo decir, sería para el tema de PvP PvP, misiones que sean batallas de un solo Una sola oleada y batallas rápidas Es importante, ¿vale? Este detalle Sirve solo para eso No sirve para el otro, como habéis visto, porque te revientan Ya que este equipo, lo malo que tiene es que no tiene defensa alguna Tened en cuenta que este tío es de clase C Por lo que su defensa es rango A lo mejor D Es puta mierda, ¿sabéis? No es lo mismo tener a un caballero de oro Que a lo mejor tiene rango S en defensa Que este tío que no tiene tanto Tanta estadística como el caballero de oro ¿Vale? Pero vuelvo a decir, este equipo es solo y exclusivamente Para batallas rápidas PvP, duelo galáctico Lo diré, el área de caballeros ¿Vale? Esto, esto, esto Todas esas cositas que son, pues eso Batallas rápidas y concisas Y de una sola oleada, obviamente Para lo que es la historia en sí Y misiones de estos y demás Sería el otro equipo ¿Vale? Aquí no sé yo si me valdría A lo mejor para Para los titanes y toda esta gente No sé yo si me vale este equipo Yo supongo que sí Podemos probar, pero no sé ¿Probamos con los titanes? No sé Vamos a probar con lo de Vamos a probar con lo de la experiencia Si gana experiencia, ¿vale? Por ejemplo, aquí Vamos a probar el equipo de De saga aquí A ver qué tal Que no me convences Pero bueno Eh, alineación Segundito Voy a poner la La segundo momento Vamos a probarla, ¿eh? Antes de acabar A ver si aquí sí sirve también Aunque, bueno Esto es una oleada también Así que aquí en teoría Debería servir, ¿vale? El problema es cuando son dos oleadas Que ya ahí ya no sirve ¿Por qué coño no se me ha puesto Aquí el equipo? ¿Pero cojones? Pero si he puesto el otro equipo ¿Pero por qué no me lo ha puesto? Esto es injusto, ¿eh? No lo entiendo Bueno, sí, este tío Hace un montón de daño Ahora mismo con ese ataque Pero bueno, sí No sé por qué no me ha puesto El otro equipo Bueno, lo acabo de poner Le da a guardar Vale, todos muertos Dame un segundo Y voy a mirar Otra vez a lo del equipo Por alguna razón Que desconozco No sé por qué cojones No me ha puesto aquí alineación Si debería salvar No debería estar esta puesta Como la primera Ay, Dios Espera que me ha sacado Espera, antes otra vez ¿Qué? Quiero probar esto, tío Dame un segundo Ay, Dios A ver Quiero probar si aquí vale esto Yo me imagino que sí Pero no sé A ver, alineación ¿Qué pasa? ¿Por qué no está esta como principal? ¿Cómo hago para que esta Se ponga principal? Las rastro para arriba No No sé cómo poner esta Como principal Seleccionar todo No Resumen Dección guardada Pero aquí le das Y No me hace la alineación Que yo acabo de elegir ¿Verdad? Me la pone otra vez A la otra Que sí Digo Bueno, pues Habrá que cambiarla Preparar Ah, vale Aquí Aquí hacemos así Y ya está Ya está Ya está Vale Vamos a probar ahora esto A ver qué tal, chicos A ver si aquí funciona También esto A ver Tú haces esto Venga Tú le pones el doble turno a este Tú le pones esto a Saga dos veces Una por ahí Otra por aquí A lo mejor no vale, ¿eh? ¿Esta por qué ataca dos veces ahora? No lo sé Tengo energía de sobra Tengo tres para este Uno para el otro Vale Vamos a poner Por si acaso Resucitar a Saga No me sé que lo maten Por un casual Este le pone esto a Saga Y ahora Saga Tiene el aumento de daño total Vamos a ver Si lo mato No le quito tanto Como esperaba Para esto A lo mejor No vale este equipo Tampoco, ¿veis? Este equipo Es más para el PvP Si es que es eso Vamos, así estoy probando Repetimos el proceso Vamos a resucitar a este Por si lo matan Venga Saga Dale caña Vale Ahora sí que sí Si Saga ataca ahora Los mata fijo Repetimos el proceso Como podéis ver Es muy repetitivo Todo esto El proceso Pero bueno Es lo que hay Nos queda otra Vale Esta mujer Vamos a resucitar Ella no se puede resucitar Pues vamos a curar a este Porque está envenenado Vamos a poner a este Esto Y ahora a este Cuando ataque Debería matarlos ¿No? Correcto Porque hace 23.000 de daño ¿Eh? Es cuando es una oleada Solo si los mata Porque es una oleada rápida Aun así habéis visto Que se ha podido hacer Sin problemas Entre comillas Lo único que pasa Que las batallas largas De desgaste No aguanta el equipo Ni de coña Porque no tienen mucha defensa Tiene que ser ataques Peleas rápidas ¿Vale? Pero ya habéis visto Que funciona Lo único que pasa Que Vuelvo a decir Este equipo Es más para el tema PvP Para Detallas que sea Una sola oleada Y sea una cosa rápida Si son dos oleadas Ya olvidados Porque no ganáis Porque esta gente Está muy mal de defensa Y vuelvo a decir Que lo importante De este equipo Es la velocidad Está hecho para que Nada más empezar Ganar la batalla Lo primero que hagas Es atacar tú Y ganar Básicamente Dejar al tío Tu medio muerto Para que tú luego Lo ataques Y lo mates del todo Rápidamente Está pensado para eso No está pensado Para aguantar Muchas Pues oleadas ¿No? Y batallas largas Y tal Es lo malo que tiene Como voy a decir Pero por lo demás Va estupendamente Ya habéis visto Así que Nada más chicos Lo voy a dejar aquí Diría yo Al final Lo hemos hecho Una del libro Casi Pero bueno Es importante Que vierais Pues eso ¿No? Esto no caído Y sube este nivel Uy Pero bueno Habéis visto Cómo funciona el equipo Estupendamente Vuelvo a decir Todavía no está Completada 100% Me faltaría O el sacar Ayashiki Que no lo tenemos O en este caso Pues Iki legendario Que ya digo Yo voy a terminar De chitar este equipo Porque ya veis Que para lo que sería PUP Estas cosas Va genial Vamos Pero genial Genial De incluso Yo creo que Para el duelo galáctico Vendría muy bien También Podemos probarlo Lo que pasa Que tal como lo tengo A lo mejor Me revientan Pero voy a probar Vamos a probarlo Al duelo galáctico Venga ya con esto acabamos Esto ya sabéis Que son gente Que juega contra ti Vale Pero no sé yo Aquí yo creo Que depende también Mucho de que De que el equipo Este entrenado Y en mi caso No está entrenado Del todo Entonces seguramente Lo van a reventar Pero bueno Voy a probar No hay alineación O que Me imagino Que dentro de esto La batalla Podrá cambiarlo A ver que tal Chicos Vamos a probar No sé No prometo nada Pero voy a intentarlo A ver Vamos a probar Chicos Ahora supongo Que me van a elegir Para quitarle Un personaje Al enemigo Bueno Tengo el equipo Vale Puesto No hace falta Que lo cambie Me van a dar Para elegir Para quitarle Un personaje Si vale Lo importante Es quitarle aquí Siempre a la tía Esta de compartir El daño Aunque bueno En esta ocasión Con el ataque Este que tenemos Podría ser interesante Tenerlo De la que comparta El daño Pero bueno Voy a quitárselo Que es lo que se va a hacer Mira Me han quitado Saca ¿Sabes? Yo como lo uso Saca Aquí tendría un problema Porque Saca Este es el que Debería de tener Pero me lo han quitado Ahora Entonces no podía usarlo Pero como nos da igual Yo le he quitado A esta tía De aquí Así que este tía Se tiene que cambiar Ahora automáticamente ¿Veis que ya no está? A ver quién ataca primero Aquí depende esto De quién ataca primero Que ataca él Pues estamos jodidos Espero que no me mata nadie Porque aquí está muertísimo Porque aquí está muertísimo Es que tiene muy poco nivel Para estar aquí Uy dios Uy dios Que le lío Que estaba en automático A ver Para ti Para ti Esta mujer tiene que atacar A ver si no me mata nadie Vale vale Vamos bien Vamos bien Ataca Saca Y ahora hacemos esto A ver que tal Como acaba de daño Madre mía Ya se da cuenta De que Saga Es el problema ¿Veis como va a burrer? Si conseguimos atacar de nuevo Con Saga Casi que lo matamos Venga Déjame atacar a mí A ver Hacemos así Repetimos aquí Repetimos el proceso Vamos a curar a Saga Ahora con Athena Las mierdas Vamos a purificarlo Como tengo energía de sobra Quitamos todas las mierdas Espero poder hacer especial No lo sé Porque esto del dragón No recuerdo que es Le ponemos esto Aunque ya lo tiene Recuerdo que esto Son dos veces Dos turnos Así que se lo pongo otra vez Pero porque no hace falta El atacamos Y espero poder matar Mínimo a la que cura Ahora A que mola el grupo Mola para el PvP O no mola Es que es maravilloso Chicos Es que es maravilloso Es que es insta kill Y no está entrenado del todo Cuando esté entrenado del todo Es imparable esto A ver Que no es que sea Para acelerar esto La hostia Pero que seguramente Habrá algún equipo Que te reviente Pero me refiero Que tiene bastantes probabilidades De ganar casi seguro Lo único malo que tiene Es la defensa Y eso Hasta luego campeón Buah Mola eh Ahora mola Lo habéis visto Lo que lo he reventado Y ojo Que mirad El equipo Del enemigo El equipo Del enemigo Ojo eh Madre mía Y ahora sí He ganado Bueno Pues ya veis Que no es tan Descabellado Este equipo Es muy bueno Para temas Ya digo De PvP Y esas cosas Una vez que lo tengáis Entrenado entero En condiciones Esto os va a venir Muy bien Para todo este tema Ya para la historia No Pero para lo que es Estas misiones rápidas De PvP Os va a venir Fantástico Vamos a reclamar esto Que mirad De hecho esto Está sin querer Y antes de acabar Así que sí Voy a acabar Pero voy a coger El cofre Bueno Voy a abrir los cofres Que tengo ahí Cofres pendientes A ver si alguno me da Alguna tirada De las buenas Tío Y bueno Y pieza de caballero A ver si me da la de Vayan Que completamos A ese caballero Lo tengo Lo tengo Este es Hay oros No lo tengo Tengo 20 piezas Me quedan 100 Y mud de aries Cuántas tengo 23 Wow Venga Usamos esto A ver que nos toca Bueno Estos son flores Abrimos todos Los de estos Ah ya abrí Todos los cofres Que tenía de cosmos Para poder ayer Subir los otros cosmos De nivel Por lo que tengo Básicamente todo el hueco Vacío de cosmos Así que voy a abrir Todos los que pueda Aquí A ver Crucemos los datos Con madera Venga tío Vayan Porfa Porfa Vayan Oh No ha tocado hoy Qué pena Y aquí Diamantes Y este cofre Puede tocar una tira De las buenas A ver si suerte Venga Perfecto Tío Perfecto Chicos Esto fuera Esto fuera Estupendo Venga ahí Cosmos 22 cofres Que me dan A ver si aquí Tocan la pieza de vayan Que me queda Me quedan 4 o 5 A ver Oh qué pena No hay suerte 50 flores Cosmo Cosmo De clase B Que no tenía ninguno Para usar Y aquí tenemos esto Que no está mal Y esto para acabar Vale Y ahora antes de acabar Voy a ver si puedo invocar Algún caballero Un libro solo Un libro solo Hostia Mira el vayan Este es el que me queda bien Quedan 4 piezas Para conseguir al caballero De Poseidón este Que me falta esto Que no lo tengo Me falta este tío Lo quiero Voy a invocar al libro Y poco más chicos Ya habéis visto Todo lo que se puede hacer Con ese equipo Ya con esto Vamos a dejarlo ya de lado Ya tenemos el equipo ahí Yo os voy a seguir entrenando Fuera de cámara Para dejarlo fino Y cuando lo tengamos fino Ese será el equipo Que vamos a usar siempre Para el tema de PvP Vale Y ya para la historia Pues tengo que hacerme Un equipo mejor Que el que tengo Es que no está mal El que tengo Pero tengo que chitarlo más Tengo que prepararlo más En este caso Con el aumento Que hemos hecho a Saga De todo Ese equipo que tengo Se va a notar Créedme que si se va a notar Madre mía Así que nada más Venga chicos Se despide de este capítulo No recuerdo Que sea de Sainse y Awakening En el que bueno Hemos conseguido un montón De tiradas hoy Ya tengo Cuántas tengo Tiradas de las buenas 129 tiradas Tío Para Poseidón Que sí Que no son 800 Pero oye Por lo menos tenemos 129 probabilidades De que nos toque Eso sí Tiene un 0,16% de veces O sea de probabilidades De que salga Que no nos va a salir Para ser como tocar No la lotería Ya digo Pero si nos toca Triunfamos Intentarlo Lo vamos a intentar Todo lo que podamos Si no Oye al menos En esas 129 tiradas A lo mejor nos toca Algún caballero de clase Ese que no tengamos Que eso siempre puede pasar También Ya veremos Siempre al tiempo Así que hasta el próximo Adiós chicos